Música Estos eran dos amigos que venían del maquilí Que por novenis y dióquis robaron guanaceví Ellos traen más dos caballos, uno oscuro y un jovero En lo oscuro caen ropa y en el jovero el dinero También trae van maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martí le dice a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de verme aquí Amarillo, romemundo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Sería por las oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Santo niño, marronito, del santuario de Fresnillo Dame licencia, abuelito, me volverá como un guío Despedida, no le doy, porque todo la llego aquí Delante cual estás con niños, también llego de papilí Gracias y muchas gracias ¡Oye nomás! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias! Seguro que sí, gracias ¿Seguimos avanzando? Ándale pues, seguimos avanzando, claro que sí